kerem bursin dijo la mujer de mis sueños y esta es la primera vez que hace una confesión tan sincera bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen y den me gusta a mis vídeos amigos espero sus comentarios las sinceras confesiones de kerem bursin si voy a un bar en estambul con un auto de mierda ninguna chica mirará hacia atrás si estoy exagerando me pondrán dos ojos en mí este tipo obtiene 40.000 me gusta cuando pone una foto en instagram yo tampoco podía creerlo lo estoy viendo mal en 4000 pensé pero hasta con sus lentes cerrados 40.000 ese es un fenómeno increíble actuó en una serie de tv llamada esperando el sol y así sucedió ahora se espera cuestión de honor se transmitirá en canal de en los próximos días kerem bursin también sagan ella también actuó en la nueva película de irma kiffi forget whispered ella obviamente será una de las actrices más importantes del futuro en turquía porque las mujeres realmente aman es una cosa comprobada tanto en turquía como en el mundo los hombres que aman a las mujeres se vuelven locos te darás cuenta de que estás frente a un hombre es occidental no sólo por fuera sino también por dentro que su camino sea claro feliz vacaciones para ti también llegaste a nuestras vidas de repente la entrada es esa entrada pero no te conocemos exactamente quién eres qué eres soy kerem tengo 35 casi toda mi vida la he pasado en el extranjero he estado en turquía durante los últimos dos años soy un jugador quiero mejorar y convertirme en un jugador mucho mejor soy dispuesta decidida trabajadora lo resumiste muy bien volvamos al principio qué tipo de familia una familia muy unida porque siempre fuimos los cuatro y estábamos lejos de turquía mi padre es ingeniero de metu alto ejecutivo de una compañía petrolera internacional es por eso que hemos estado viajando por todo el mundo desde que tengo memoria vivimos en diferentes países naciste en turquía sí en estambul pero a los 10 meses dame tu mano en edimburgo escocia luego indonesia vivíamos tanto en medan como en yakarta allí comencé el jardín de infantes indonesia fue el paraíso para mí había monos en las calles cualquier cosa que pudiera atraer a un niño había gente de diferentes culturas religiones y razas a mi alrededor soy amigable e instantáneamente adaptable soy adaptable y sin prejuicios creo que la razón es este multiculturalismo esa era mi realidad una buena infancia entonces en espadas una infancia colorida rica y altamente desarrollada sólo cuando cambias tantos países ciudades escuelas casas y amigos pierdes tu sentido de pertenencia tropiezas a veces encontramos turcos en todos los lugares a los que fuimos pero cuando vives en el extranjero durante tanto tiempo te conviertes en un ciudadano del mundo mi hermana y yo vivíamos en un total de siete países diferentes mis padres tenían 14 que hiciste en turco en casa mi madre y mi padre nos hablaban turco pero por supuesto mi lengua materna es el inglés éramos niños con turco roto cuando vinimos aquí en el verano puedo hablar mejor ahora pero sigo en inglés cuando hablo algo profundo o peleo con mi hermana después de indonesia está malasia kuala lumpur luego los emiratos árabes unidos dubai y abu dhabi luego américa vivimos en texas por más tiempo completaste toda tu educación en el extranjero sí que hay de tu madre uno de mis mayores seguidores no podía hacer carrera cuando viajaba por todo el país interesado en nosotros pero con el tiempo cambió a la responsabilidad social hizo un gran trabajo con niños con cáncer en eeuu estoy orgulloso de ella poder ayudar a los demás y hacerles la vida más fácil es uno de los valores más importantes él también nos inculcó por ejemplo nos llevó a kosovo durante la guerra para hacernos dar cuenta de que la vida no es sólo la vida que vivimos quién estuvo más cerca de ti durante este tiempo por supuesto mi hermana porque a veces pasaban meses no teníamos amigos hay tantas dificultades en cambiar constantemente de lugar y te estás separando de la gente pero el uno para el otro siempre existimos qué no ha cambiado en tu vida lo único que no ha cambiado es nuestra estructura familiar somos una familia muy sólida quieres que tu hijo lleve una vida así ciertamente por qué no te conviertes en una persona de 360 grados he estado junto a personas de diferentes culturas razas y religiones a lo largo de mi vida una variedad infinita tampoco he juzgado a nadie por sus hábitos comportamientos o creencias no me importaba lo que vestía lo que no vestía si estaba cubierta o no ni siquiera lo vi después de texas estudio comunicaciones de marketing y actuación en emerson college en boston entonces dale la mano los ángeles si intenté mostrarme como actor corrí de examen en examen también actué en algunas películas pero es muy difícil hacer carrera como actor en los ángeles hay gente que lo ha intentado toda la vida y ha fracasado además no son tipos vacíos son bien educados hermosos guapos talentosos también lo intenté durante un tiempo en ese momento no tenía un ingreso permanente estaba haciendo trabajos secundarios como que mucho trabajo he sido chofer trabajé como instructor de gimnasia durante dos años trabajé como guardaespaldas en la puerta en clubes incluso limpie el baño pero estas son cosas completamente normales jóvenes de todo el mundo ellos hacen este tipo de trabajo cuando digo limpie el baño en turquía me miran con lástima pero es bastante normal la familia lo sabía hay un pequeño problema por allí no le dije ciertas cosas a mi padre por ejemplo que trabajo en el club no quería que se enfadara le dije encontré trabajo en una empresa por supuesto algunas cosas no me gustan pero la vida es mi vida tienes que decidir y seguir adelante si necesitas aprobación en todo estás quemado cuando empezaste a no recibir el apoyo de tu familia es monetario siempre quisieron ser solidarios lo seguirían siendo si los dejaba ir pero no entendí que alguien que tiene 23 a 24 años todavía recibe dinero de su familia si eres independiente sé independiente en todo no puedo respetar a las personas que todavía toman dinero de sus familias aunque sea una apuesta entonces qué estabas haciendo estabas devolviendo el dinero que te enviaron no pero sólo gastaba cuando estaba atascado básicamente estaba contento con mi propio dinero cuando terminó comencé a trabajar de nuevo nuestra gente no es gente con exceso de fama dinero lo más importante que aprendiste de tu madre mi madre es una persona que siente el dolor de los demás en su corazón siempre tratando de hacer algo por alguien él no nos dijo o muchachos sean conscientes sean misericordiosos sean justos pero gracias a su presencia inevitablemente se vuelven así aprendí de mi madre que todos tenemos una responsabilidad como seres humanos no basta con saber que no se debe tirar basura al suelo si hay basura en el suelo hay que sacarla lo más importante que aprendiste de tu padre mi padre es muy honesto un hombre de palabra tiene una postura una columna vertebral su lema es si vas a hacer algo hazlo como un hombre date el 100% tu padre aprueba tu pasión por la actuación no al principio estaba asustado por mí la vida es mi vida no interfirió pero sabía que estabas preocupado por mí porque hay miles de personas que están locas por ser actores en los ángeles ahora no se opone a mi carrera como actor en turquía incluso la apoya hurra hijo se hizo famoso dijo algo no a nuestra gente no le importan esas cosas a él no le importa el dinero mi padre ni siquiera sabe que tengo fans de todos modos tu madre lo vio en el concierto de tarkan había una cola loca vino seguridad para calmar las cosas si mi madre lo vio estaba un poco sorprendida pero los nuestros no son de los que exageran estas cosas o claro lo hacen su padre como estudiante de metu sabe que las ventanas fueron destruidas en metu o actuamos como si tales cosas no sucedieran no es el término más largo de texas si tenía 13 años cuando nos mudamos a texas puedo decir que mi masa se formó allí allí conocí el teatro actuar entró en mi sangre allí así es la música ahí empecé a hacer deporte en serio allí me enamoré por primera vez experimenté la primera de muchas cosas en texas que tiene de atractivo texas texas es un lugar amigable así son los texanos si hay un lado campesino y la gente es un poco condescendiente cuando estás en texas odias texas pero lo extrañarás mucho después de que te vayas de texas me trae paz y me siento muy cómodo allí lo que me encanta de eeuu es que todos son iguales nadie está obsesionado allí por ejemplo la gente no tiene tanta obsesión por las marcas como aquí te sorprendió esto en turquía en espadas a muchas cosas que me parecen sin importancia se les da tanta importancia aquí como que como lo que llevas puesto tu atuendo tu reloj tu carro por ejemplo tengo una camisa que no me he quitado en ocho años aunque mi madre se enoja hijo está derretido está pinchado no lo uses más él dice pero no me importa estoy cómodo adentro y está limpio entonces está bien lo que uso lo que uso lo que uso no me define yo soy mí cómo encuentras atractivas a las mujeres encuentro atractivas a las mujeres ambiciosas seguras de sí mismas trabajadoras productivas y con una meta la mujer con la que voy a estar no tiene que ser extraordinariamente hermosa prefiero una mujer socialmente responsable y servicial a una mujer que quiere vivir la vida famosa con bombos y platillos por ejemplo un maestro puede ser útil para las personas como una enfermera aunque lo que digo le suena extraño a mis amigos en turquía como cuando dije me gustaría ser carpintero en turquía las personas se dividen en ciertos grupos como si sólo pudieras conocer gente de tu cultura algunas profesiones como si sólo estuvieran reservadas a personas de cierto nivel cultural por ejemplo no entienden que un graduado universitario pueda querer trabajar como carpintero tanto la docencia como la enfermería están subestimadas según ellos debe ser médico si lo vas a ser pero no hay nada igual en ningún otro lugar del mundo en realidad es un sistema de castas oculto explicó hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final quédense con salud y amor nos vemos en el próximo vídeo adiós